¡Hola! Como te digo, me siento súper fuerte. Hay que ver ahora qué pasa. Quiero estar a la altura de todo el esfuerzo que ha hecho el equipo que está detrás en la producción. Esta debe ser la solución. Si no, así saldré pelota. Pero estoy ocupado, por favor. ¿Estoy listo? Sí, sí, loco, pero de verdad ahora no. Tienes que estar completamente listos porque ya los tengo que subir al escenario. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. No me hables perro, por favor. Estoy concentrado. No puedo, disculpe. ¿Cómo vamos? Bien. Muchachos, fuerza, éxito y pasen lo increíble en radio escenario. Un aplauso a ustedes. Es el primer productor general que nos mete a su oficina y decirnos esas palabras. Comenzamos con la competencia internacional de canciones. Chile. Tú y yo no pienses más solo por esta noche. ¿Qué? 5.1. Gracias, Daniel. Recibe el aplauso. 5.1. La raja, vos. La raja. No fue un rojo. La gente gritando ahí por esta canción que nadie conoce. No sé si las personas se van a concentrar en escuchar la canción. Tengo deseo ya de salir y cantar. Segundo país en competencia. Cuba. 6.1. 3.1. Me parece que es bien. Yo estoy mal en matemáticas, pero yo creo que estoy bien. Gracias. Estoy contenta, agradecida. Es una adrenalina que no puedo explicar. Ya quiero pisar el escenario. Tercer país en competencia. México. 5.5. No, yo sentí que estaba un poquito baja de tono, pero en realidad no escuchaba mucho la canción. Vamos a echarle más ganas. A nosotros estamos en esta vida, es muy importante. ¿Quién quiere traer aquí en la noche? Todo. En los dos en el escenario. Todo. Las dudas que algo podría ir malo. Pero espero que sea en la sala. Tenemos que como la espalda, la postura ponerla recta, ¿no? Esto me ha hecho que no expliquen la música, pero ahora lo estoy aplicando. Espalda recta. Ya estamos de vuelta y se siente aquí en el escenario, en los pasillos. Se siente esa presión que está sintiendo cada artista que quiere presentarse y, por supuesto, conquistar al jurado, que está muy exigente este año. Porque no solamente tiene que superar las notas que obtuvieron sus compañeros anoche, sino que también tiene que encantar a este jurado. Que es muy exigente. Saludamos también la presencia de nuestro director de la orquesta festival a cargo de los coros y, por supuesto, de todos esos músicos maravillosos, el maestro Carlos Figueroa. Y con esta cortina, maestro, comenzamos a presentar a nuestro jurado internacional. Dos mexicanos que llevan toda una vida entregada a la música. Mañana estarán sobre este escenario. Bienvenidos José Luis y Raúl Río Roma. Su canción Amarme junto a Juanes está siendo tocada en todas las radios. Hoy está con nosotros Mon La Fente. Bueno, el presidente del jurado se presenta en algunos momentos más. Ya saben de quién hablo. Hablo de Mario Don. Camila, que sienta este aplauso hasta el backstage. Se está preparando para estar con todos ustedes en un ratito más. Obviamente, por ser el presidente, su votación es secreta. Por lo tanto, usted no se va a perder detalle de esta competencia de canciones. Oye, ella es maravillosa. Es de República Dominicana. Está radicada y vive en Miami. Hoy triunfa en uno de los canales más reconocidos de Hispanoamérica. CNN. Saludamos aquí a la bella María Encarnación. ...comenta como siempre. No. 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 Destacada actante, actriz Ella comenzó a los 10 años Y desde entonces no ha parado de conquistar al público latino Desde Argentina saludamos a Lali Él es colombiano Es una figura de la música urbana Es uno de los artistas más populares del momento Está viviendo aquí en la quinta región Es Maluma Reconocida actriz nacional, super querida Y hoy nos acompaña desde la radio Cada tarde nos invita a un té para dos en FM2 Saludamos a Carola Barleta Ah no, bien acompañada, eh Qué lindo Gabriel y Raúl Los gemelos más poderosos de la danza Pues pronto, ¿saben qué? Seguirán siendo imparables Bienvenidos nuevamente a Viña Power Peralta Imposible aprenderse los pasos Bueno, nuestra próxima y última jurado es de Cartagena Pero llega representando la opinión de cada uno de todos los chilenos Ella es nuestra, jurado del pueblo Con ustedes Marcela Pino Eso, Marcelita Bueno, les quiero recordar que nuestros jueces evalúan de manera pública de 1 a 7 Una vez finalizadas cada una de las canciones Vamos a conocer las notas de todos y de cada uno de ellos Cada una de estas calificaciones son certificadas por la notario público La señora Eliana Gervasio Así es Comenzamos la revisión entonces de las últimas tres canciones en competencia Esta artista lleva la música en su ADN Es hija de un referente pop italiano El gran Zúquero País Italia Titulo de la canción 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 Así nomás Titulo de la canción 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 Canción que representa a España. A continuación, el jurado vota a quien viña del mar. Y el promedio para España es... ¡Ay! ¡6.0! Agradecemos a Salvador Beltrán. Felicitaciones por esa calificación representando ahí España. De este modo, hemos finalizado la primera revisión de las seis canciones en competencia en el género internacional. A partir de mañana, cada artista en el género internacional y también folclórico tendrá una nueva oportunidad para convencer al jurado. Ya viene la competencia folclórica y también todo el romanticismo de Camila. ¡Vamos y volvemos! Espérenos aquí en Villa 2017. ¿Quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de La Quinta? ¡Síguenos!